Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 27 de junio del 2022. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura que conduce Ale Costa. Ayer Ale conversó, por ejemplo, con el periodista del comercio Martín Hidalgo para analizar qué es lo que está pasando en el Congreso con la elección de la nueva mesa directiva. De quien va a reemplazar, por ejemplo, a María Carmen Alba como presidenta del Congreso. Y también repasó Ale con el internacionalista Farid Cajal, lo que está ocurriendo con el paro indígena en Ecuador, y el reciente y polémico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que señala que el derecho al aborto no está reconocido en la constitución de ese país, y que por tanto debe revertirse el famoso precedente de esa misma corte, conocido como Roe vs Wade, que desde hace más de 50 años le reconocía a las mujeres el derecho al aborto. Si quieren conocer más sobre estos temas, encuentran el video del programa de anoche aquí en la cuenta en YouTube de Comité de Lectura. Ok, vamos a ir con las noticias de hoy. Supuestamente debía recibir ahora el presidente Castillo a los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso, para que estos le puedan preguntar sobre el caso de las reuniones clandestinas en la famosa Casa del Pasaje de Serraté de Embreña y otros temas más. Pero ayer salió su abogado, Benji Espinosa, en punto final de Latina, diciendo que, oh sorpresa, le ha recomendado al presidente Castillo que no reciba hoy a los miembros de dicha comisión. Es decir, que si van a tocarle el timbre, digamos, a Palacio de Gobierno, pues que no les abra la puerta. ¿En qué se basa esta recomendación del abogado de Castillo? Pues dice Espinosa que la comisión ya adelantó opinión en sentido desfavorable al presidente, y que ir a hacerle preguntas es para ellos algo de mero trámite, pues igual van a sacar un informe incriminatorio en su contra. Para Espinosa, esto implica que la comisión no estaría respetando el derecho al debido proceso del presidente Castillo en este caso, y que se trataría más bien de una especie de persecución política. Pero eso que dice Espinosa no se ajusta a la realidad. La comisión de fiscalización es un órgano colegiado, es decir, integrado por congresistas de diversas bancadas, tanto de oposición como oficialistas. El presidente de la comisión, que es el congresista fujimorista Héctor Ventura, puede haber compartido él sus apreciaciones políticas personales sobre Castillo, que ciertamente no le son favorables, pero eso no significa que la comisión haya adelantado opinión orgánicamente, ni tampoco se puede confundir, digamos, el trabajo que le toca hacer esta última con lo que podría ser, digamos, un proceso en el poder judicial. A los jueces, por su trabajo, se les debe exigir imparcialidad, pero esto no aplica de la misma manera con los congresistas, que tienen un rol que es más político. Sí creo que el congresista Ventura pudo haber sido más prudente en sus declaraciones, justamente para no darle razones al abogado del presidente para que lo victimice de esta manera. Pero una vez más, esta actitud que muestra Benji Espinosa es un reflejo de la defensa legal que ha elegido el presidente Castillo, que es que, digamos, prefiere no responder, ni ante el Poder Judicial, ni ante el Congreso, ni ante la Fiscalía, ni ante la prensa, por supuesto. Es más bien una suerte de estrategia dilatoria para evitar que Castillo tenga que dar la cara. Incluso cuando no le quede más alternativa, digamos, como cuando tuvo que ir a la Fiscalía hace algunos días, da pues la mínima información necesaria. Y esto, lo que se identifica aquí es algo parecido a lo que se ha visto en el caso de Juan Silva, Bruno Pacheco y el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo, que los tres prófugos, ¿no es cierto?, andan diciendo que hay una suerte de confabulación que busca perseguir políticamente al gobierno y a sus integrantes y que por eso no pueden darle la cara a la justicia. El tema con Silva, Pacheco y Vázquez Castillo es que ellos no tienen inmunidad alguna que los proteja y por eso no les ha quedado más opción que fugar, lo que, como es evidente, hace pensar a muchos que estos se saben culpables. Pero el presidente Castillo todavía está en una posición de poder y cree que puede seguir peleando a nivel legal para que, en una segunda instancia judicial, se le diga a la Fiscalía que no puede investigarlo. Yo pensaría que lo más probable es que, en segunda instancia judicial, se va más bien a confirmar el fallo de Jochecli en el sentido de que el presidente en funciones sí puede ser investigado, aun cuando no pueda ser acusado. ¿Qué hará el presidente Castillo cuando eso ocurra? ¿Seguirá su abogado en plan de querer obstruir a la justicia? ¿O tomará en algún punto la misma decisión que Silva, Pacheco y Vázquez Castillo? Es decir, declararse perseguido político y no darle la cara a la justicia. Como yo les contaba en un podcast anterior, aquí hay que entender que el presidente es, como se dice, el primer mandatario del país. Pero primer mandatario no significa el más importante de los que mandan. De hecho, es exactamente al revés. El presidente es el principal representante del país, el principal empleado del país. Y, por tanto, tiene que responder a lo que mande la ciudadanía. La ciudadanía, si votó mayoritariamente por él, lo hizo en determinadas condiciones. Como que, por ejemplo, debía el estar, digamos, completamente consciente que debía rendir cuentas por sus actos. Si la ciudadanía le exige que sea transparente, o si confía en que hay otras organizaciones encargadas de hacerle las preguntas o controlar el poder del presidente, como la fiscalía, digamos, el congreso o la prensa, inclusive, pues el presidente debe reaccionar de alguna manera y hacer valer, pues, ese deber de transparencia que tiene ante los ciudadanos. El que tenga él, personalmente, algún nivel de inmunidad no elimina ese deber de transparencia que debe tener cualquier presidente, no solamente el presidente actual. Dicho ese paso, se dio a conocer que la Universidad César Vallejo envió una comunicación a la SUNEDU en la que reconoce que efectivamente hay similitudes entre la tesis de maestría que hizo el presidente Castillo y su esposa en dicha universidad, y trabajos anteriores. Esta comunicación mostrada anoche en el programa Sin Medias Tintas, de Latina, si bien no utiliza expresamente el término plagio, sí da cuenta, pues, que el marco teórico de esta tesis, por ejemplo, tiene un 96% de similitudes sin exclusiones y 86% de similitudes con exclusiones al de textos anteriores que no son citados, pues, por los autores de esta tesis. Pero vamos con el caso del sobrino presidencial prófugo Fray Vázquez Castillo, conocido en lenguaje en clave del entorno presidencial como, entre comillas, Francia. Un reportaje de Panorama ha evidenciado que Vázquez Castillo tenía comunicación telefónica directa con muchas personas del gobierno y del oficialismo. En el Congreso tiene 28 llamadas registradas con Juan Silva, la última de ellas horas antes de que se hiciera conocida, pues, esta denuncia por el caso del Puente Tarata. También tiene 21 llamadas con Samir Villaverde. Hay llamadas a Dina Boluarte, al exministro de Economía, Pedro Franque, al exministro de Cultura, Ciro Galvez, al ex primer ministro, Guido Bellido, todas estas antes de que fueran incorporados al gabinete. ¿Qué podría haber coordinado Vázquez Castillo con ellos como para llamarlos directamente desde su celular? También registra llamadas a personas encargadas del resguardo policial del presidente Castillo y a congresistas como Luis Camiche, Kelly Portalatino y Sigrid Bazán. Esto muestra, pues, la pequeña cuota de poder que el presidente Castillo le había dado a su sobrino hoy prófugo, al punto que podía comunicarse directamente con todas estas personas. Por otro lado, sobre Samir Villaverde ha salido nueva información que hay que mirar con cuidado. Por ejemplo, en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, entre agosto y octubre del año pasado, los depósitos en las cuentas de las empresas de Villaverde pasaron de 170.000 soles en promedio a 1.750.000 soles en promedio, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera reportados por la Unidad de Investigación del Comercio. No se puede afirmar con la información que se tiene que ese mayor volumen de dinero haya tenido, indubitablemente, digamos, un origen ilícito, pero sí es un indicio que genera sospecha a la luz de lo que ya se conoce sobre Villaverde y como coordinada con Juan Silva, lo que todo hace parecer sería el pago de coimas. Así que es algo que se tiene que esclarecer. También se ha hecho conocido que el día en que se dispuso el mandato de prisión preventiva por 36 meses en su contra, Villaverde firmó una escritura pública con su esposa en la que decidieron pasar a un régimen de separación de patrimonios, lo que podría uno interpretar que es una movida, pues, de parte, digamos, de Villaverde, para que su patrimonio esté menos expuesto a lo que él pueda tener que pagar con cualquier sentencia que le vaya a caer por los procesos judiciales en su contra. El abogado de Villaverde, sin embargo, rechaza esta interpretación. Él dice que más bien su esposa está renunciando a todo el patrimonio que tenía con Villaverde, así que, en su opinión, no podría tener esa finalidad. Dicho se pasa, Villaverde y su esposa están casados todavía, pero tienen o han tenido denuncias mutuas por violencia familiar. Ok, vamos con otras noticias del gobierno. En un intento por, digamos, convencer a los transportistas de que no hagan el paro, el gobierno ha logrado, digamos, poder llegar a un acuerdo con los transportistas de pasajeros que hacen transporte interprovincial. Y ellos han decidido, digamos, deponer la medida de fuerza, pero no se ha llegado a un acuerdo con los transportistas de carga pesada. Así que estos segundos sí están ejecutando esta medida. Con los transportistas interprovinciales se ha llegado a un acuerdo para disminuir, o mejor dicho, incrementar, el porcentaje de devolución de aporte del impuesto selectivo al consumo, de 53% a 70%. También les van a dar un subsidio para el pago de los peajes y otras cosas más. Si bien no van a parar, entonces, los transportistas interprovinciales, sí podría haber un nivel de disrupción significativo, por lo que puedan hacer los transportistas de carga pesada. Ok, y otra cosa que se ha discutido mucho en las últimas horas es este proyecto de ley que ha presentado el gobierno para sancionar con hasta cuatro años de prisión efectiva a quienes difundan información reservada de investigaciones fiscales. Si bien es verdad, digamos, que debe haber ciertos deberes de reserva con las investigaciones fiscales, aquí parece que lo que quiere lograr el gobierno de alguna manera es amedrentar, digamos, a los medios o amordazarlos para que no puedan difundir información sobre investigaciones que puedan implicar a los mismos miembros del gobierno. Si bien varios representantes del Ejecutivo, como el primer ministro o el ministro de Cultura, han señalado que esto no tiene nada que ver con la prensa, igual, digamos, hay un cuestionamiento de parte de las organizaciones periodísticas en el sentido que lo que está haciendo aquí el gobierno genera un riesgo bastante grande para recortar, digamos, la libertad de expresión y la libertad de prensa y obtener algún tipo de beneficio político con ello, pues se impediría, digamos, o se haría más difícil que la información relacionada con los miembros del gobierno que están siendo investigados por corrupción, por ejemplo, pueda llegar, pues, a la opinión pública. Hay un tema que es bastante delicado, que se fue, digamos, que fue difundido ayer en el programa Contacorriente de Huilas, que es un audium que supuestamente se hace alusión a un pago de coimas en la compra de fertilizantes que ha hecho Agro Rural, que es una organización del Ministerio de Desarrollo Agrario, que le compró fertilizantes, 73.000 toneladas de uria, a una empresa brasileña que se llama MF Fertilizantes. Si se confirma que efectivamente ha habido un pago de coimas en esta compra, sería, pues, gravísimo, pues, en plena crisis alimentaria, digamos, este nivel de corrupción que se podría haber detectado, pues, sería una cosa realmente inmoral. Otra cosa que se ha hecho conocida es que ya hay un caso confirmado de viruela del mono en el Perú, pero que la persona infectada, que es un extranjero que vive aquí, que ha estado en contacto con gente que ha viajado al país, y sus familiares, ya están aislados. Así que esto hay que monitorearlo, pero de momento no es nada que justifique entrar, pues, en pánico, ni mucho menos. La persona con el contagio confirmado ya está estable en su casa. Lo que sí ha señalado el Ministerio de Salud es que ya estamos en la cuarta ola del COVID-19, así que vale la pena considerar la tercera o cuarta dosis de la vacuna para quienes lo tengan pendiente. Algunas noticias adicionales que menciono muy rápidamente, pero que anoche profundizamos, digamos, en nuestro programa dominical Comité de Domingo, justamente en el segmento de resumen de los programas dominicales que tiene a su cargo Diego Salazar. Hubo una denuncia muy seria en panorama contra el congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, por falsificar facturas, aparentemente por más de dos millones de soles. Luego, en cuarto poder, reportaron los líos internos de Avanza País en la disputa entre Carlos Bruss y Daniel Vera por ser el candidato de dicho partido para la alcaldía de Surco. Vera ha denunciado que el tribunal electoral del partido actuó irregularmente y que incluso se falsificaron firmas para poder favorecer a la candidatura de Bruss. En cuarto poder, hubo otro reportaje sobre cómo el candidato a alcalde de Chorrillos por Alianza para el Progreso, Fernando Velasco, estaba intentando cobrar hasta medio millón de soles para incluir a personas en su lista de regidores. Imagínense, medio millón de soles para ser regidor. ¿Quién podría estar dispuesto a poner ese dinero sin la expectativa de recuperarlo de alguna forma que probablemente no sea lícita? ¿Y quién haría, por otro lado, un negocio para capitabilizar esa circunstancia? Realmente vergonzoso y uno de tantos casos que seguramente veremos en los siguientes días de cómo se comercializan pues los puestos en las listas de regidores en las elecciones a cambio de dinero que quién sabe cómo sea pues utilizado. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!